Mija, creo que es tiempo que hablamos sobre VIH y SIDA. Ok, yo también tengo algo que decirte. ¿Oh, sí? ¿Sabías tú que muchachas están en riesgo de contraer VIH y SIDA? Y que un millón de americanos están infectados con VIH y que uno en cuatro personas no lo saben, quisiera que se hicieran un examen de VIH. Oh, ¿qué querías decirme? Nada, mija, que nada más que me da mucho gusto que podamos hablar sobre estas cosas. A mí también, ma. Gracias.